El Perú crece y con él se ha incrementado el número de fumadores, que en la actualidad, según la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica, la prevalencia de fumadores es del 27% y del 40% en la población peruana, que se expone involuntariamente al humo del tabaco. Asimismo, el 70% de los fumadores se han iniciado en la adolescencia. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo. Además, hace 10 años, estudios mostraban que de cada 8 fumadores, una era mujer. En la actualidad, de cada 2 fumadores, una es mujer y el otro es hombre. Por ello, el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, viene realizando campañas preventivas y de sensibilización a la población en la lucha contra el cáncer. El 26 de mayo se dará inicio con un concurso de afiches escolares en la Plaza de Armas. Exactamente el día de esta semana, que también estamos prácticamente terminando esta campaña. Como hemos dicho, con esta conferencia, mañana tenemos un concurso de pintura de los niños, de los escolares. Asimismo, el 27 de mayo al mediodía se realizará conferencia magistral del tabaquismo en la mujer. Ello haciendo énfasis que el número de fumadoras de este género ha incrementado considerablemente. De ahí la importancia de dejar de fumar, pues el 87% de muertes por cáncer al pulmón es a causa del tabaco. Asimismo, causa enfermedades respiratorias a los fumadores pasivos, es decir, a quienes sin querer respiran el humo de un fumador.